Música Bienvenido a todo mi público, estamos en Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio y el día de hoy tenemos un programa muy especial, Divas del Cine de Oro Mexicano en esta primera parte vamos a hablar de una actriz muy guapa que ha levantado suspiros y ha dejado a muchos hombres enamorados pero que tuvo una breve carrera en nuestro Cine de Oro, estamos hablando de Miroslava Miroslava nació un 26 de febrero de 1925 bajo el signo de Pisces y bueno aparte de ser muy guapa y tener únicamente 30 películas dentro de su carrera artística pues ella cumplió 9 años de carrera como actriz y de ahí pues tuvo un final desafortunado, repentino murió muy joven y para hablar de sus películas como comentarista tengo de invitado a Jorge Domínguez Jorge bienvenido Hola que tal Estefanía, gracias por invitarme de nuevo a tu programa, gracias a todo tu público gracias amigos, aquí estamos de nueva cuenta en el programa de Estefanía en Explorando Ando el día de hoy vamos a hablar de tres películas, la primera de ellas Escuela de Vagabundos esta fue su penúltima película en la cual actuó al lado de Pedro Infante tú la viste, yo la vi también vamos a hablar como segunda película de Dos Caras tiene El Destino en esta también protagonizada por Miroslava y como tercer película, Ensayo de un Crimen ¿qué te parecieron estas películas? empezando evidentemente por Escuela de Vagabundos es importante lo que tú expresas que dices que tuvo una carrera muy corta así es nueve años sí, justamente empezó por ahí de mil novecientos cuarenta y cinco y terminó en mil novecientos mil novecientos cincuenta mil novecientos cuarenta y seis su primera película Bodas Trágicas dirigida por Gilberto Martínez Solares y posteriormente pues nueve años en los cuales grabó treinta de sus películas treinta de sus éxitos y su última película fue dirigida precisamente por Luis Buñuel Ensayo de un Crimen en mil novecientos cincuenta y cinco entonces estamos hablando que tres películas promedio por año por año, a veces más, a veces menos se dice que tenía algunas etapas depresivas la verdad es que tuvo una vida difícil desde muy niña ella no era mexicana, ella era checoslovaca ella salió huyendo de su país por precisamente la primera guerra mundial había una persecución en contra de los judíos ella estaba en Polonia de Polonia tuvo que emigrar a México y en México tuvo una estadía muy corta pues su papá adoptivo la mandó a estudiar arquitectura y decoración a Nueva York ¿La primera o la segunda guerra mundial? La segunda guerra mundial Sí, ahí en Nueva York parece ser que tuvo su primer novio era un militar, era un soldado estadounidense quien murió en la segunda guerra mundial y pues ella quedó devastada de ahí se vino a México y bueno, ya platicaremos más de su vida personal al final del programa ahorita vamos a enfocarnos principalmente en las películas que ella estelarizó y sobre todo esta de Escuela de Vagabundos que fue una comedia muy exitosa muy taquillera aquí en México y llegó su fama a ámbitos internacionales fue una comedia muy exitosa ¿Qué te pareció a ti, Jorge? Bueno, Escuela de Vagabundos hay que recordar que la protagoniza Pedro Infante Pedro Infante al lado de Miroslava es una comedia chusca te hace reír la actuación de Pedro Infante como siempre es genial entendiendo el genio que caracterizaba a Pedro Infante y la presencia de Miroslava le da esa elegancia que requería la película justamente es la antítesis de un vagabundo ¿Por qué? porque Miroslava pertenecía a una familia pudiente de los años cincuentas en las que llega Pedro Infante en la que llega Pedro Infante en apariencia como vagabundo y sigue la comedia que se realiza en el rodaje de la película como vagabundo y lo toman como tal como vagabundo Fíjate que es muy curioso que esta comedia es una comedia dirigida por Rogelio A. González y fue un remake de una anterior que se llamaba Un mendigo original y esta era producida por Hall Roach tiene bastante parecido en personajes igual a otra comedia de 1936 que se titula Al servicio de las damas dirigida por Gregory de la Cava entonces bueno digamos que así como que una idea original no fue sin embargo yo creo que el plus de la personalidad de Pedro Infante su carisma ese tipo de bromas que hacía a la hora de grabar la película le dan el plus que necesitaba esta comedia Escuela de Vagabundos para tener el éxito rotundo que tenía para ese entonces bueno Pedro Infante ya era una estrella del cine de oro mexicano Miroslava también ya estaba en su cúspide de la carrera y otras actuaciones como es de Anabel Gutiérrez que hace el papel de Lala Laura Valverde y de Blanca Castejón que hace el papel de Emilia Valverde esta señora loca que es demasiado positiva demasiado hola pajarito buenos días y esos agudos que le da y esas bromas incluso al hacerlas a su marido en una sociedad en la cual en esa época pues era una sociedad machista donde había prácticamente un patriarcado y parte de la comedia que vemos en Escuela de Vagabundos es precisamente que este señor aunque trata de imponer su carácter pues prácticamente es ignorado tanto por la servidumbre como por su esposa y sus hijas prácticamente ahí quien lleva la batuta de la casa pues es la propia Susi Susi Valverde que hace el papel de Miroslava de una mujer nada crédula muy segura de sí misma con elegancia con porte con esta fineza de la clase alta mexicana que viste bien que tiene una educación y una soberbia hasta para hasta para demostrar sus sentimientos ¿no? Este aire de romance que tiene esta película pues no es un romance así totalmente pues sí este declarado ante las cámaras se va desarrollando poco a poco dentro de la película Hay que recordar que la película es en blanco y negro Entonces como tú comentabas hace rato fuera del aire que era importante las tomas los close-ups para que hubiese una un matiz de blancos grises y negros y que el rostro de Miroslava se prestaba mucho para eso Así es bueno justamente en la en esta década que empieza de 1956 a de 1946 a 1955 el cine de oro mexicano lo que busca es hacer tomas en close-up y precisamente lo que buscaban en las actrices pues era que tuvieran un rostro fotogénico un rostro agradable a cámara que pudiera dar este este encanto natural de de cómo se ve a pantalla un rostro que tiene ciertas facciones delicadas este piel terza esa esa sensación de que su piel es terciopelada que tiene nariz nariz fina unos ojos grandes la ceja también era muy importante y precisamente buscaban en casi todas las parejas que se que se formaron en las películas de esta época que hubiera un contraste entre el macho mexicano representado pues por un tipo que fuera común que fuera un un estereotipo de hombre mexicano que fuera real los rasgos de Pedro Infante si te fijas pues no son perfectos o no son muy de modelo son rasgos reales con ese carisma abonachón bromista este que cae bien cae bien en pantalla grande junto con cierta cierto estereotipo de bellezas como la de los dolores del río María Félix que generalmente se caracterizan por tener ojos grandes una ceja bien enmarcada y una tez blanca ¿no? bueno pues esta es la primera película que nos tocaba comentar hoy vamos a pasar con la siguiente película dos caras tiene el destino esta película es de 1951 si no mal si 1951 y fue dirigida por Agustín Pedelgado este es otro este sale de otro género el anterior que comentamos Escuela de Vagabundos es de género cómico romántico y esta dos caras tiene el destino es un thriller drama que a mí me parece que por el final también termina como un poco romántico Roberto Mariscal llega como médico a una selva y dentro de la selva llega con una esposa y se presenta una cuestión de una epidemia por la cual muere su esposa y a partir de ahí él se vuelve un alcohólico varios contagiados este dentro de de la selva pues presentan como llagas en la cara incluso la primera escena es muy dramática porque un hombre pide a gritos que le lo vea un médico y nadie quiere acercársele a él incluso lo echan y le dicen que nada lo único a lo que tiene derecho es a morir después de esto se presenta un enfrentamiento entre los pues sí los capataces que están trabajando ahí en la selva el personaje principal de esta historia después de ello uno de sus amigos resulta herido de bala y él al ser médico pues intenta sacarle esta bala operándolo pero pues no logra no logra operarlo bien y su amigo muere antes de morir estando moribundo le dice que no vaya a olvidar ciertas palabras que le dice en tu destino se va a presentar una situación que te va a cambiar la vida no dudes tú sigue adelante y no temas porque ahí en ese en ese destino en ese cambio de rumbo vas a encontrar la verdad de tu de tu destino de tu amor y entonces él en en determinado momento se supone que está como en el puerto de Tabasco y se sube de polizón a un barco el barco carga sardinas él para sobrevivir bueno se sobreentiende que consume esas sardinas y llega al puerto de Veracruz ya en el puerto de Veracruz él deambula por una carretera y viene una escena muy interesante si si recuerdas que escena es Jorge si si te voy siguiendo te voy siguiendo en esta película algo que me llama la atención es que en las tres películas que elegiste Miroslava no sale al principio así es tiene una aparición posterior primero conocemos la trama de la película y estamos en espera de cuál va a ser el papel de Miroslava en qué momento va a salir en esta película de dos caras tiene el destino como tú bien dices es un momento crucial cuando este señor grande le dice al médico oye no te detengas continúa vete de aquí vuelve a ser el hombre fuerte que conocí hace dos o tres años no recuerdo el diálogo pero fueron dos o tres años y tienes razón se va de polizón en un barco llega a Veracruz como todo polizón se alimenta de lo que hay en el barco es lo que entendemos por las escenas que se proyectan y en Veracruz ya caminando deambulando por la carretera matan a balazos a una persona que va en un auto él toma la esta persona bueno más adelante dentro de la historia descubrimos que se llama Pablo de la Vega Pablo de la Vega sí hay una escena la escena es interesante ¿por qué? porque él lleva al muerto se sube al auto lo pone de lado y se va manejando y en el retrovisor ve la imagen del muerto con la suya y dice caray nos parecemos nos parecemos entonces toma toma la personalidad de esta persona la cual asesinaron y llega llega entiendo que a la Ciudad de México pide un hotel llega a la Ciudad de México pide un hotel y asume la personalidad del de Pablo pues del asesinado del asesinado y ahí es cuando nos enteramos de la existencia de Miroslava hablando específicamente de Miroslava pues yo la veo como Miroslava no ves no sientes mucho el cambio de personaje al menos en estas en estas dos películas que llevamos como actriz lo que veo es una Miroslava llena de vida una imagen impecable un rostro excepcional siempre pose como pose sale bien proyectando seguridad proyectando felicidad me cuesta mucho trabajo tratar de entender las lágrimas de Miroslava porque nunca las las has visto nunca las veo como tal en pantalla casi siempre cuando llora se cubre la cara quizá digo a pesar de que ella tuvo una formación actoral con un maestro que se llamaba Saico Sano Saico Sano pues no se le facilitaba como tal el llorar a cámara y pues prefería no hacerlo y cubrirse la cara era buena pero más era su belleza que sus dotes de actuación quizá sería bueno este igual empezar a hablar de su tercera película que es Ensayo de un crimen bajo la dirección de de Luis Buñuel un gran director siempre con temas ahí un poco escabrosos como la sexualidad como los asesinatos hay algunas convulsiones sexuales algunos pues sí clichés pero está muy interesante también esta esta tercera película de la cual vamos a hablar el día de hoy vamos a continuar nuestro análisis con la siguiente película que es Ensayo de un crimen esta película es del año 1955 fue dirigida por Luis Buñuel y esta historia la tomó de un cuento de un relato de literatura escrito por Rodolfo Usigli dentro del reparto de esta película encontramos como personaje principal interpretando a Archibaldo de la Cruz a Ernesto Alonso Miroslava hace un papel igual protagónico pero digamos que no no es no tiene mucha carga actoral las escenas que en las cuales ella sale Miroslava interpreta a Lavinia Ariadna Belter interpreta a Carlota Cervantes Rita Macedo a Patricia Terrazas Rodolfo Landa a Alejandro Rivas Chabela Durán a la hermana Trinidad esta hermana que sale despavorida corriendo del hospital y cae por una puerta de un elevador que estaba ahí totalmente descubierta y pues muere aparentemente accidentalmente a inicios de la película pero vemos que que Archibaldo de la Cruz se echa la culpa ¿no? él está segurísimo de que él ha causado la muerte de casi todas las mujeres a las cuales él ha deseado sexualmente y que han estado cerca de él empezando la historia bueno pues cuando él era niño por su institutriz ¿gustas platicarnos más o menos esta escena? me parece que te impactó mucho a ti ya aquí tendríamos que diferenciar la historia el guión y la presencia de Miroslava ¿qué es más importante en esta película la historia de un crimen? la presencia de Miroslava la historia del guión ¿por qué por qué tener a Miroslava tan pocos minutos en esa historia? pero te comentaba ¿por qué? porque tendríamos que diferenciar la historia y la presencia de Ernesto Alonso en la película y la presencia de Miroslava ¿cómo es también que en esta película Miroslava no sale al principio de hecho tarda bastante su personaje en salir pero eso sí se va de la mano con Ernesto Alonso al final de la película pero esa es la historia esa es la culminación y bueno dentro de la historia más o menos entre la historia de Patricia y la historia de Carlota vemos la primera aparición de Miroslava del personaje de Miroslava en una tienda de antigüedades ¿recuerdas esa escena cuando Archibaldo se cruza por primera vez con esta Lavinia? Lavinia es el personaje que interpreta a Miroslava Sí yo lo que me quedo presente de la actuación de Miroslava es las dos Miroslavas la que es en la casa de antigüedades y la que es después cuando se la vuelve a encontrar con los gringuitos Sí y serían tres en todo caso si lo consideras la primera en la casa de antigüedades la segunda cuando ya nos proyecta su actividad profesional que es algo así como guía de turistas y modelo y modelo pero hay otra en Miroslava que juega un papel esencial al final de la película ¿no recuerdas cuando están en la casa? Ah sí 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 con la maniquí Sí Sí son dentro de esta película vemos como tres personalidades distintas dentro de un personaje y es correcto la primera Miroslava que en realidad interpreta el personaje de Lavinia es una mujer muy seria dentro de la casa de antigüedades ella va acompañada de su pareja un señor mayor que va a comprarle algún capricho entonces entra en esa tienda le están mostrando cajitas de música y empieza a sonar la que él escuchaba de niño entonces Archibaldo pues se desconcentra de lo que estaba viendo lo deja y va directamente a arrebatarle prácticamente de las manos a Lavinia esa cajita de música y ya le cuenta al vendedor de antigüedades pues que esa era su cajita cuando niño que cuando saquearon su casa en la revolución pues la perdió pero que el escucharla de nuevo definitivamente le despertó sentimientos porque esa cajita pertenece a su mamá y pues le trae un recuerdo entrañable entonces finalmente decide comprarla en contra de que pues a él no se le estaban ofreciendo a él no se le estaban mostrando y Lavinia pues nada más se queda tranquila así como bueno pues sí que se la lleve no le da mayor importancia Archibaldo sale se lleva a su cajita de música pero posteriormente la volvemos a encontrar en un restaurante bar está con unos gringos y según ella ya la tienen harta entonces ella quiere deshacerse de sus compañías desagradables y le dice que que le siga el juego ¿no? que le haga la plática y él se queda intrigado así como conozco este rostro pero ¿dónde la he visto? ¿dónde la he visto? y ya ella le hace la tonadita y él por un momento se espanta porque dice ¿cómo puedes saber mi secreto? ¿no? de que con esa tonadita pues yo asesino mujeres o algo así y ella ya le explica la casa de antigüedades que no se acuerda y ya le viene a la memoria cómo se conocieron hay una similitud muy increíble con la de After con el capítulo After Ours de Twilight Zone no sé si tú lo notaste Jorge no, dime justamente cuando Archibaldo llega a la tienda de maniquís y ve a la maniquí que es idéntica a la viña porque tomaron se supone que ella es modelo tomaron su molde y su imagen para hacer esa maniquí como que él se confunde por un momento y piensa que que tal vez todo ha sido parte de su cabeza y la mujer que él conoció no era real que era el maniquí y que por alguna pues sí cuestión de locura o de demencia pues él ha imaginado conocerla y que le hablaba y todo y posteriormente bueno nos damos cuenta de que de que no que la viña le ha jugado una broma a Archibaldo citándolo ahí diciéndole que ahí trabajaba ella pero que en realidad no trabajaba ahí sino que ahí solamente estaba su maniquí él ya tiene que investigar por su cuenta cómo encontrar a la viña y lo logra sí quiero relacionar algunas cosas efectivamente él le pide su dirección a ella y ella le dice dame una servilleta te anoto dónde es insurgentes tal ahí me vas a encontrar ahí trabajo aunque me tienen en una orilla y muy mal cuidado abandonada abandonada sí ella se refiere a su maniquí a su maniquí que quien lo habrá hecho no lo sé no sé si el maniquí lo destruyeron hay una película del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que se llama Miroslava donde sale Claudio Brook como el narrador de la historia de Miroslava y tiene el maniquí de Miroslava ahí al lado entonces ahora yo estaba pensando yo no lo relacioné con este este capítulo que tú dices quizá tendríamos que ver de qué año es es de 1985 de After Hours de Twilight Zone quien no ha visto véala no se pierda los comentarios debajo de este video van a poder encontrar los links tanto de las películas que hablamos el día de hoy como de esta sugerencia de este Twilight Zone y bueno pues creo que ya se nos fue el tiempo Jorge muchas gracias Estefanía por invitarme de nuevo a compartir contigo en tu espacio en tu programa Explorando Ando y sobre todo con lo importante y trascendente que es hablar del cine mexicano nos vamos a despedir mostrándoles a pantalla esta foto de Miroslava es una foto icónica y bueno pues no se pierdan la próxima segunda parte de Explorando Ando vivas de México del cine de oro mexicano hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!